Si me hubieran dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Si me hubieran dicho que era esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote, no me ahondarás más la herida Todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés, es mi mundo desdichado Si me hubieran dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés, es mi mundo desdichado Si me hubieran dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote 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 Gracias.